Un sismo de 6,12 grados en la escala abierta de Richter sacudió el Pacífico de Nicaragua en horas de la madrugada de este miércoles. El epicentro, fijado a 84 kilómetros al sureste de Jiquilillo, Chinandega, con una profundidad de 20 kilómetros. Se trata de un evento relacionado con los procesos tectónicos del choque entre las pacas tectónicas, Cocos y Caribe. El evento fue procesado muy rápido por los sismólogos de turno. Dentro de dos minutos ya se envió el primer comunicado a las instituciones pertinentes aquí en Nicaragua, SINAPRED, el gobierno, lógicamente, también se envió a los países vecinos y también funcionó bien todo nuestro sistema de procesamiento para alerta de tsunami. El movimiento telúrico no dejó en tierra firme daños materiales ni víctimas. Sin embargo, se producen constantes réplicas, algunas cercanas a la magnitud de los 6 grados. El asesor científico del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, Wilfred Strauss, aseguró que si el sismo se hubiese generado en Managua, el hecho fuese devastador. Aquí hay uno, magnitud 5.2. Entonces, estas son las réplicas del sismo fuerte. Tenemos registrados ya más de 30 réplicas. Y esta actividad va a continuar todavía por varios días, inclusive por tsunamis. Ahora, la gente se pregunta, ¿fue esto un terremoto fuerte? Bueno, depende. Si este sismo hubiera ocurrido en Managua, aquí no estuviéramos reunidos, sino, bueno, la ciudad posiblemente estaría con destrucciones en algunas partes, ¿no? Entonces teníamos que hacer trabajos de rescate sin apret y hablaríamos de otra forma. Este vento en el mar, de la misma energía, de la misma magnitud, no causa ningún daño. Es un movimiento en una falla en el mar. En este punto, la falla tiene una longitud de 15 kilómetros. Con antelación, el Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres convocó para este jueves 23 de septiembre al tercer ejercicio nacional de simulacro ante eventos naturales como terremotos, inundaciones, deslaves, erupciones volcánicas, entre otros. Esa actividad rosa con el rebrote de la pandemia del COVID-19 y sus variantes en el país. Por tanto, médicos independientes llaman a emplear rigurosamente las medidas de protección sanitaria. ¡Gracias!